Muy buenas tardes, bienvenidos al almuerzo con los apóstoles, yo soy el diácono Bob Hoy vamos a compartir dos cartas del apóstol San Juan, dos porque son muy breves, vamos a pasar no más de 15 minutos en total, incluso mi comentario Juan no se llama apóstol, sino el anciano, mejor en español que en inglés La palabra griega se tradució en inglés presbitero, sacerdote Juan se llama el anciano, y sabemos que el anciano tiene mucha experiencia de la vida, mucha sabiduría Y en estas dos cartas, el anciano es el que enseñó a las comunidades, y por eso es digno de todo respecto Y es digno de que todos se den caso La segunda carta es dirigida a la dama elegida y a sus hijos La dama elegida es la comunidad que recibió la palabra de Dios, que recibió el nombre de Jesús De Juan La dama, la iglesia es la esposa de Cristo Sus hijos Miembros de la iglesia Juan, al empezar, menciona la dama elegida y concluye la segunda carta Con una saluda de la hermana elegida, otra comunidad que había enseñado Bueno, vamos a empezar El anciano, a la dama elegida y a sus hijos Los amo de verdad Y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad La causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y estaré siempre con nosotros Frecuentemente va a mencionar la verdad La verdad es la enseñanza correcta Que es el mandamiento que Jesús nos dio Amar a Dios y al prójimo Y amarnos a nosotros mismos unos a otros Reciban gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús En la verdad y el amor Me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad De acuerdo con el mandato que recibimos del Padre Y ahora te ruego, Señora Aunque no te escribo un mandamiento nuevo Sino el que tenemos desde el comienzo Que nos amemos unos a otros Y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos Ese es el mandamiento que vieron desde el comienzo Y así es como han de vivir En este mundo se han presentado muchos seductores Que no reconocen a Jesús como el si has venido en la carne En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos Sino que reciban el pleno salario El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo No posee a Dios El que permanece en la doctrina Ese posee al Padre y al Hijo Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina No lo reciban en sus casas Ni les saluden Puede ser el que les saluda Se hace cómplice de sus malos ojos Tendría muchas cosas más que escribirles Pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta Espero ir a verlos y hablarles personalmente Para que nuestro gozo sea completo Te saludan los hijos de tu hermana elegida Palabra de Dios La tercera carta de San Juan Es aún más breve Es diferente en que Juan menciona tres personas de nombre Gallo No macho de gallina Sino el nombre latín Gallos Que se traduce en gallo En español Y Diotrephes Un hombre que Juan puso responsable De la comunidad Y vamos a oír de sus problemas Y también a un hermano de nombre Demetrio No conocemos Estos tres hombres No sabemos Donde estaban De donde vinieron Entendemos solamente que Gallo Era latín Y Diotrephes Y Demetrio Eran griegos Pero recibieron La palabra de Dios Y se bautizaron En nombre de Jesús Pues empezamos El anciano Al queridísimo Gallo A quien amo De verdad Muy querido amigo Sabiendo que tu alma Va por el buen camino Te deseo Que goces de buena salud Y que todos tus caminos Tengan satisfacción Grande ha sido Mi alegría Al oír El buen testimonio Que de ti daban Los hermanos Que llegaron Puesto que vives En la verdad Nada me causa Mayor alegría Que el saber Que mis hijos Viven en la verdad Y otra vez La verdad Es el amor Hermano Tú obras Muy bien Al preocuparte Por los hermanos Y más aún Cuando llegan De otro lugar Ellos han hablado De tu caridad Ante la iglesia reunida Has hecho muy bien En proveerles De todo Lo que necesitaban Para su viaje En una forma Digna de Dios En realidad Salieron de viaje Por el nombre El nombre de Jesús Y sin recibir Nada de los No cristianos Debimos acoger A tales personas Si queremos Trabajar Por la verdad Debería haber Escrito a la iglesia Pero al Dio Trefes Le gusta tanto El mando Que no nos hace caso Por eso No voy Por eso Si voy Le reprocharé Su manera De actuar Pues nos Desprestigia Con palabras Malintencionadas Y no contento Con eso Ni siquiera Recibe A los hermanos En los que quieren Recibirlos No los deja Y los expulsa De la iglesia Hermano muy querido No imites Lo malo Sino lo bueno El que hace El bien Es de Dios El que hace El mal No avisa A Dios En cuanto A Demetrio Todos Hablan bien De él Hasta la misma Verdad También Nosotros Lo alabamos Y tú sabes Que nuestro Testimonio Es verdadero Tendría Muchas cosas Más que decirte Pero no Quiero hacerlo Por escrito Con tinto En pluma Espero verte Pronto Y hablaremos Cara Y cara La paz Sea contigo Te saluda Tus amigos Y saluda A los nuestros A cada uno En particular Palabra de Dios Para concluir Voy a repetir Unas palabras De las dos cartas Espero ir A verlos Y hablarles Personalmente Para que Nuestro gozo Sea completo Y también Espero verte Pronto Y hablaremos Cara A cara Para que Nuestro gozo Sea completo Nuestra separación Con unos De otros Es muy difícil Es un gran desafío Pero Con el apoyo De la palabra Seguimos En oración En el amor Y la verdad Y en la esperanza De vernos Pronto De vernos Otra vez Para abrazarnos Unos Unos Otros Para saludarnos Cara A cara Para que Nuestro gozo Sea completo Gracias Por compartir Conmigo Estas cartas Y Los vemos La semana Que viene Si Dios Quiere Y Dios Los bendiga Es Están Terminando Ah Ok